Osmariel y Rey Grupero le piden al público que lo salven en la casa de los famosos tercera temporada semana número 4, Viernes de Salvación. Pues bueno, el día de hoy estuvieron nominados Pati Navidad, Rey Grupero, Dania, Osmariel, José y al final de cuentas Aileen Mujica. Una nominación extremadamente rara, extraña, porque todos pensaban no se iban a nominar a Osmariel y a Rey. Y en caso del cuarto azul también iban a nominar a dos, pero salieron nominados tres de cada cuarto. Exacto. Ahí es donde vemos cómo está la cosa en la casa de los famosos. Porque ustedes me preguntarán por qué. Porque literalmente ya están dando las divisiones y ahora el cuarto tierra ves el agua. Pero no solo eso, sino que Rey Grupero y Osmariel le están pidiendo a su público que por favor voten por ellos. Dicen prácticamente que ellos la verdad pues no son perfectos y que al final de cuentas le están pidiendo todo el apoyo que se quieren quedar más semanas en la casa de los famosos. Y que al final de cuentas es un momento hermoso para ellos estar ahí en la casa de los famosos. Además de esto dicen que siempre tratan de dar el mejor contenido para el público y que al final de cuentas están haciendo lo mejor que pueden. Que obviamente la perfección no está para ellos y que independientemente de eso quieren hacer feliz al público. Y además de esto Osmariel está pidiendo mucho apoyo para que se queden una semana más en la casa de los famosos. ¿Qué opinan ustedes chicos? Recuerden que la encuesta está activa en la pestaña de comunidad. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Gracias.